Color de rosa, vestida de color de rosa Rolita, roja, ricosas, como maravosas en el agua azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes rosa, nunca, muchas cosas no tienes tú Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca te voy a olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Perdona, si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez, no tengo ni forma, de lo que quiero decir Quisiera, pedirte el beso, que borre los del ayer Ya no te quito tu tiempo, te puedo decir ya no es Cuida de tu vida y tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio el paso Pero abajo, 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 y lo perdí Y hoy no me llora, y es ya el atardecer No es que chileña, ni el sal se mucho me ha estado En su chililica unión, hombres valientes se han dado Y las mujeres más chulas, en Santiago va a pasar Nombre de Dios, tan chiquito, como pensar porque quiero Ir a bailar unas fiestas, hasta Francisco y Madero Y pasar toda una noche, en cuenta me los espero Es el sancho y canapal, San Dimas, que en mezclar Ahí mi sancho y el de la sexta y horita